Los más pequeños, los niños que están en la primera infancia o en edad preescolar se han visto afectados de una manera específica en la pandemia precisamente por cuenta de su edad y de sus necesidades en la educación y de este tema se habló en la Cumbre Líderes por la Educación que organiza Semana y está en este momento en su séptima edición. Ana María Rodríguez, experta en educación de UNICEF, explicó precisamente las afectaciones que ha tenido esta pandemia sobre estos niños. Dijo que según lo calcula la UNESCO, más de 1.5 billones de estudiantes en todo el planeta han dejado de asistir a un servicio escolar en alrededor de 180 países. UNESCO calcula que de estos, 40 millones son niños y niñas en edad preescolar. Una cosa bastante aterradoras es que los niños, digamos, el costo económico del cierre de los preescolares para niños de 4 y 5 años en términos de pérdidas de proporción en los ingresos en promedio para 16 países de América Latina y el Caribe. Nos dice que seis meses de cierre implica en una pérdida de 3.6% y en un cierre de 12 meses estamos hablando de pérdidas de 7.1% en ingresos duros que se dejarán de percibir cuando estos niños y estas niñas sean adultos. Rodríguez resaltó que con los datos actuales también se puede hablar sobre la afectación física y mental que está teniendo la pandemia sobre estos niños y niñas en edad preescolar. De hecho, se refirió a los altos niveles de ansiedad a los que han estado expuestos. Y eso también tiene, digamos, tiene como algunas implicaciones complejas en el desarrollo, sobre todo porque cuando hablamos de que estamos mucho tiempo en casa, al principio, yo creo que también en la medida que ha pasado el tiempo, esto ha ido siendo modificado de algunas formas. El cambio, por ejemplo, en las rutinas, el cambio en la hora de levantarse, en la hora de alimentación, en la hora del baño, del aseo, del vestir y hacer otras cosas a pasar a que no tengo muy bien claro qué hacer y cómo organizar mi día. Eso afecta claramente el desarrollo de los niños y las niñas pequeños. Algunos servicios de salud o algunos temas de salud se han visto afectados, no solamente por el aumento en enfermedades, en morbilidades y en mortalidades que sabemos que están sucediendo, sino porque muchos de los servicios en educación inicial en preescolar también son integrales y digamos que ahí se recogen y se encuentran otros servicios como vacunación, nutrición, acceso a micronutrientes y demás que se han visto interrumpidos en muchos casos y esto también afecta el desarrollo. Como sabemos, el desarrollo en la primera infancia no depende solamente de un sector y esto ha generado pues que podamos tener algunos riesgos de salud también. La inseguridad económica en las que están enfrentando muchas de las familias, sobre todo las más vulnerables alrededor del mundo y en particular en países de ingresos bajos, y medianos como Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, ha generado que se exacerbe la violencia en los hogares porque las familias están estresadas, en muchos casos no saben cómo manejarlo, los niños están irritados, hay más llanto, hay más irritabilidad y más desobediencia que genera reacciones también adversas en los papás y en las mamás o en los cuidadores que no saben muy bien cómo reaccionar a esto. Claudia Mora, experta en educación de la primera infancia y neurodesarrollo, añadió que los ambientes reducidos impiden el movimiento, la base del desarrollo, y que cuando los niños están confinados y su movimiento es de menos de 30 metros, eso puede impedir el crecimiento del fémur, es decir, que los niños literalmente no crecen. De hecho, y además, sumándole a todo lo anterior, UNESCO calcula y ha notado que si bien en el mundo se ha hecho un esfuerzo importante por la educación en medio de la pandemia y el aislamiento, es la educación de primera infancia, la educación preescolar, la que se ha visto más descuidada en medio de toda esta coyuntura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!